Hey Youtube, mira lo que te traje, Street Fighter 6 Y estamos usando al hombre que no coge esa, a Mr. Bison contra Manon Vamos a ver como me va, se llama Test for Display Vamos a ver que trae esta Manon Ahí está, le doy abajo, va a brincar ahora Le pongo la bombita Ay mira Super, si Pego level 1, muy buena Va a brincar, ahí está Tiene la bomba Eso es Explota Buena esa Buenísima Sorpresa Demasiado rápido Lo que le dije en el laboratorio Que Bison está pantalla a pantalla Y en menos de un segundo está arriba de ti Eso pasó Super Ese es el Choryuken de Bison Si tengo level 1 no meta por favor Muy buen combo Oh brincó Ya cuando lo tenía Ay no Bebe one Eso le va a quitar como 4000 Oh se paró pokeando Buena esa Ese mejor Mira que rápido lo hace Bison Me lo rompió Buenísima Super Recuérdate Y así le ganamos El primer combate A Manon Este Bison Tiene mucha defensa Cuando tiene level 1 Nadie puede meter Porque es que se le pega El level 1 Va a brincar de nuevo Si porque Oh me lo rompió Ese estuvo buena Me rompió de nuevo El antiaéreo Ven acá Vienen los throw Ay si Bombita No llegué Va a brincar Oh me lo pegó Buenísima No meta Sabe que no puede meter Brincó Ay me dejé llevar a la esquina Eso es todo Inteligencia Ay lo falló Oh Vamos a ver que hace ahí Ah buena esa La visión Tuvo la visión Con eso ya yo lo eliminaba Si lo cogía Buen por ti Un 10 te doy Por esa jugada Por ese perfect party Abajo Va a brincar ahora Ah siempre metí ahí Buena Bison Recuérdate que el aire es tuyo Recuérdate que el aire es tuyo Bison Ahí me dio un cross up No meta Sabes que no Se escapó Llegó Va a brincar Ahí está Buena Tiene buena Va a brincar Ok Recuérdate que tengo el level 1 Míralo ahí Lo está cogiendo mucho el level 1 Porque él es muy intenso Por poco Lo coge ahí también Oh Velo ahí De nuevo Eres muy intenso Yo soy muy técnico Y throw Muy rápido Es lo que le digo 19 frames Es un tercio de segundo Para adivinar ese throw Demasiado rápido Bison Logra darme Va a brincar Ah fallé la bomba Va a brincar ahora Ven Buena esa No No Que pasa Inteligencia Están fallando los golpes Va a ser el throw Míralo ahí Yo sabía lo iba a hacer Ya no Ya no Ya no va a meter Porque aprendió la lección Va a brincar Buena Y me elimina Muy bien Lo pone un combate A un combate Buena manón Se está adaptando Al juego de Bison Pero vengo con la sorpresa Otra vez Vamos a cambiarle juego Y throw Miren Tiene demasiada defensa Ay la bombita Logro romperla Sorpresa Uff Oh me fallo Ahora si ya Eso es todo amigo Y faltaba Leu One ahí Así que me pongo Match point Contra esta manón Buena No le hice El drive mío Throw Se cubrió esa Es muy bueno Si Debi brincar esa Lo sé Metió Vamos a ver Ahora no Ahora ya lo sabe Que Y ahora brinca Eso es Throw Lo para ti Le doy Ay si No lo vi Va a hacer buen daño Eso es Buenísima Buena inteligencia Va a brincar Si Tiene que brincar Ahí está Segundo brinco Va a hacer Coman Grab Eso es todo amigo Te llevo el cuco Vamos a dar un paseo No la bomba atómica es Y así le ganamos Cualquiera cree que no Pero si De forma magistral A esta manón Si te gusto El contenido De la inteligencia Dale a me gusta Street Fighter 6 Y yo uso Y yo uso El bison blanco El que no coge Esa Y me salió Un bison verde De Estados Unidos Se llama Papá De Grep Te doy Mira Hice un cross Pero fue muy Mal hecho Buena Esa Me abrió El primero No Yo primero Como siempre Siempre pierdo Los duelos De dry impas Siempre lo pierdo Ya yo estoy Acostumbrado Ya Me hice un chisme Eso Oh se zafó Está casi bornao Eso es Si El sabe Que está bornao No No Que mal jugué Este round Gana Gana Lo jugué malísimo It's over Dice Bison Poniendo la bomba Lo jugué malísimo Así que vamos allá De nuevo El primero Ahora Ahora si Me toca Mi primero Que gano Dios mío ¿Suele? Doy Le pongo La bomba Tiene que brincar Buenísimo Lo continúa En combo Ahora me marea Tiene los tres leves Vamos a ver si lo hace Bomba Si lo hizo Bien hecho Me va a dejar casi bornao Pero yo tengo los tres leves mío Así que todavía hay chance Está bornao Ese va a cubrir Claro está Le doy Buenísimo Le doy Buena esa Mira Ahora si Vamos a entrarlo ahora Ahí está Vamos a ver si mi tío Si Eso es todo La bomba atómica Por eso es que hay que calcular Cada movimiento Quedó vivo Oh no Este Bison se tarda Y ahí está Lo pongo un round A un round Pero él es muy bueno No llegué Eso es A la mía esa Brincó Y le pongo la bombita Se salió de la bomba Eso es Muy buena Me da él a mí Eso es Increíble Todo lo conecta Le doy Eso es todo Amigo Level 1 No Queda vivo Quedó vivo De casualidad Mira Me lo hizo la mic No Pero que abusador Doble brinco Esa me la sé Y así le gano El primer combate Con el Bison Elegante El blanco Vamos para el 1 a 0 Ajá Vamos a ver si puedo eliminarlo Él no ha ganado todavía Me confundí Y esto brinco Ahí está De nuevo Mira Oh my god Qué bueno Este señor Eso es Ahí está el brinco Logro darle Se cubrió bien Vengo Oh qué bueno Se quito Muy buena Esa Te dije que me lo sé Eso Muy buena Intentó brincar Intentó brincar Pero le dio el mediano Y así me pongo Match point De una vez Qué buena inteligencia Fallaste Mal brinco Ahí está Cross up Con la chiquita Muy buena Uff Buenísima Inteligencia Fallaste Mira que lejos Llega ese drag Impa Me lo hace el a mí Mira Le fui a poner la bomba Y lo que hizo fue No Está jugando safe Muy buena Me va a bajar muchísimo Ahí Porque él es bueno Mira lo que baja eso Oh sí Le doy Metí Me pegó El drag Impa Eso va a ser todo Level 3 Ay lo falló Eso es Y le meto La bombita Con el elegante Oh Ya Ya Cuidado si mete Oh Se escapó Oh Lo brincó No llegó Ahora sí Qué raro que no metió Level 3 Hice mi drag Impa ahí Cuidado 14 segundos Ah Yo sabía Que iba a brincar Y de manera magistral Siendo el dueño De los aires Con Bison La inteligencia Se corona Si te gustó El contenido Dale a like Te dejo el botón De sanguí Para que te suscribas Y nos vemos En la próxima